¡Ja, ja, ja! ¡Wallaby! Granja de ciudad ¡Oh! Uno Dos ¡Woohoo! Tres ¡Wow! Cuatro ¡Bip, bip, bip! Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto Dos auto Tres autobuses Cuatro auto Cinco auto Seis autobuses Siete auto Ocho auto Nueve autobuses Diez autobuses Tres 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 Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto Dos auto Tres autobuses Cuatro auto Cinco auto Seis autobuses Tres 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 Las ruedas del camión girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del camión girando van Sin parar Las puertas del granero abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del granero abren y cierran Sin parar Las ruedas del camión girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del camión girando van Sin parar Aquel cascabel hace ding, ding, ding Ding, 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 ding Aquel cascabel hace ding, ding, ding Sin parar Las ruedas del camión girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del camión girando van Sin parar La cola de la vaca se swish, 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 Crecerán, las cosas crecerán Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres zanahorias? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no Soy sana, rugiente y tengo un gran color Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres zanahorias? Sí, sí, sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí ¿Quieres refollo? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no Sabroso, yo soy y tengo un gran color Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres refollo? Sí, sí, sí ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí Ya llegó la hora del lunch Ricos vegetales, crunch, crunch, crunch ¿Quieres brócoli? No, no, no ¿O no te gusta? No, no, no Soy rico, soy verde y tengo un gran sabor Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres brócoli? Sí, 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 sí ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí ¿Quieres papas? No, no, no ¿O no te gustan? No, no, no ¿En serio? ¿Por qué? Es que estoy muy bien Ricos vegetales, pruébalos, son lo mejor ¿Quieres papas? Y el mu allá Mu aquí, mu allá Todo el día mu El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-O Y en esa granja había una oveja I-I-I-I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había un pato Ia, ia, yo Con el guac aquí y el guac allá Guac aquí, guac allá, todo el día guac El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja había un caballo Ia, ia, yo Con el guac aquí y el guac allá Guac aquí, guac allá, todo el día El viejo McDonald's tenía una granja Ia, ia, yo Y le lo visitan Donde todo quise Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy Quiero zanahorias, por favor Una zanahoria de rico sabor Muevo mi cola y gracias doy Muevo, 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 eso hago yo Muevo mi cola y soy feliz La muevo otra vez y las gracias le doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy Quiero un pepino, por favor Son ricos y tienes un buen color Voy bailando limbo y las gracias doy Limbo, 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 eso hago yo Bailando limbo soy feliz Lo bailo otra vez y las gracias te doy Es hora de comer en la granja hoy Te gustaría pedir con mucho gusto yo te lo doy Denme una manzana para mí ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí Me sacudo y gracias doy Me sacudo y eso hago yo Me sacudo sin parar Di por favor y gracias el de Lobby City Park Oh semillita, oh semillita Estás bajo la tierra Oh semillita, oh semillita Estás bajo la tierra Pequeña estás Pero al final Muy fuerte pronto crecerás Oh semillita, oh semillita Quiero ver que crezcas Crece ya Pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres un árbol grande Oh pequeñín, oh pequeñín Solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve estás Tu amigo el sol te ayudará Oh pequeñín, oh pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Que lindas son tus ramas Crece ya Pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Oh pequeñín, oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Ya estás tan grande que podrás El cielo un día alcanzar El cielo un día alcanzar Oh pequeñín, oh pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín Que lindas son tus ramas El L.O.B. El L.O.B. El L.O.B. C.E. Far A celebrar el Año Nuevo Chino Go si fa sai Muchas risas Y diversión En la mesa la comida está Dumplings, spring rolls, fideos también Ya es año nuevo Pussy Patsy, año nuevo El año nuevo chino, alegría te traerá A celebrar el año nuevo chino El ojo es la fortuna y salud Doce animales hay en el calendario Perros, monos, cabras, tigres, ratas y dragones Ya es año nuevo Pussy Patsy, año nuevo El año nuevo chino, alegría te traerá Música y baile a celebrar Pussy Patsy, la visión es conservar Ya comenzó la celebración Ya lo verás, qué diversión Ya es año nuevo Pussy Patsy, año nuevo El año nuevo chino, alegría te traerá ¡Feliz año! Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez ¡Hija amigo! Hay accidentes y está bien, está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Tengo un rasguño, tengo un rasguño Tengo un rasguño, duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Ya, ya señorita Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Tengo un rasguño, duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Eso me gusta ¡Chija! Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán En Leloby City Farm Donde todo crecerá Es Halloween Es Halloween Es Halloween Noche de asustar Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¿Eso es un monstruo? Sí, sí, sí A casa un vampiro vi Eso es un monstruo No, no, no ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Esta noche espectral? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es un monstruo! Sí, sí, sí A un fantasma puedes ver, eso es un monstruo No, no, no ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer Es Halloween Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad Eso es un monstruo Sí, sí, sí Un científico loco y un zombi Eso es un monstruo No, no, no ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer En el OVIFAR Las cosas crecerán En la bañera me limpio yo Lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo Muchas burbujas en el baño hay hoy Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis brazos con jabón Y a tallar Ta-ta-ta-tallar Tantas burbujas para reventar Las burbujas Reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis piernas con jabón Tallo más limpio estaré Muchas más burbujas Muchas burbujas yo Reventaré Muchas burbujas yo reventaré Muchas burbujas Muchas burbujas reventando burbujas Pues reventar las burbujas Bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo Lavo mis pies con jabón Tallo más ya lo verás Muchas burbujas que hasta el suelo están Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, me encanta el Little B-City Farm Tu-tu-tu-tu-tu, el baile del pingüino Tu-tu-tu-tu-tu, el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos, atención! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Sí, eso es! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Y de noche lo puedo hacer muy bien! Este es el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos, la otra aleta! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Y aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Y aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! Este es el baile del pingüino ¡Sí! ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¡No quieres hacer el baile tú también! ¡Pingüinos, a mover los pies! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Y pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Y pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Este es el baile del pingüino! ¡Sí! ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos, una vez más! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Y a girar! ¡A girar! ¡Y a girar! ¡A girar! ¡Los conoces ya el baile del pingüino! ¡El baile del pingüino! ¡Los pingüinos pueden bailar! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Haz del mundo un lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Haz del mundo un lugar feliz! ¡Diversión! ¡Na na na! ¡Diversión! ¡Na na na! ¡Tu sonrisa demuestra hoy! ¡Diversión! ¡Na na na! ¡Diversión! ¡Na na na! ¡Tu sonrisa demuestra hoy! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Haz del mundo un lugar feliz! Lugar feliz, lugar feliz, al del mundo un lugar feliz. A saltar, na-na-na, saltar, na-na-na, las estrellas alcanzarás. A saltar, na-na-na, saltar, na-na-na, las estrellas alcanzarás. Lugar feliz, lugar feliz, al del mundo un lugar feliz. Lugar feliz, lugar feliz, al del mundo un lugar feliz. A compartir, na-na-na, compartir, na-na-na, nuestro amor hacia los demás. A compartir, na-na-na, compartir, na-na-na, nuestro amor hacia los demás. El L-O-V, el L-O-V, hacen del mundo un lugar feliz. El L-O-V, cantando estoy, haciendo siempre un lugar mejor. Pa, 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 ovejita. Pa, pa, ovejita, guantes, quiero yo. Por supuesto, tengo lo mejor. En tus manos van, para guardar calor. Secas estarán, para nieves son Pa, pa, ovejita, gracias yo te doy En invierno tú tendrás calor Pa, 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 pa Ovejita Pa, 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 ovejita, un gorro quiero echar Por supuesto, sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás, en invierno ya verás Pa, pa, ovejita, eres tan genial Si lo usas, frío no tendrás Pa, 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 pa Ovejita Ovejita calcetines quiero yo Sí, señora, tengo lo mejor Frío no tendrá, calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, pa, ovejita, siempre es servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar y calientito estar Es nuestro deseo en Little Bee City Farm Pa, 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 pa Ovejita Nuestras casas adornemos Fa-la-la-la-la-la-la-la Estas fechas celebremos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Y felices hoy cantemos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Hoy es día de estar contentos Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar De este día de amor Y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Oh, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Año Nuevo también Amor siempre habrá En tu lindo hogar Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo también En el Omicor Navidad, Navidad Hoy es Navidad Dulce, oh, truco, sí Dulce, oh, truco, sí Un disfraz uso yo en Halloween Soy sirena, tu, 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 tu Soy sirena, tu, 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 tu Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Esqueleto soy, tu, 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 tu Esqueleto soy, tu, 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 tu Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Soy un monstruo, tu, 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 tu Soy un monstruo, tu, 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 tu Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Soy fantasma, bu, 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 bu Soy fantasma, bu, 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 bu Nos encanta Halloween Nos encanta Halloween Dulce, oh, truco, sí En Halloween Dinosaurio soy, tu, 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 tu Dinosaurio soy, tu, 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 tu Nos encanta Halloween Lelo, be, Lelo, be City farm, city farm Lo macabro crecerá Lo macabro crecerá En Halloween Dulce, oh, truco Jugar afuera me da emoción Pero algo tienes que hacer ¡Qué diversión! Recuerda siempre que antes de almorzar Tus manos primero hay que lavar ¡Lavémonos las manos! Solo toma veinte segundos La llave abrir A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás, así Tus manos renuncir Si tú quieres Ir a jugar Algo tienes que recordar Antes de tocar Tu boca y tu nariz Tus manos lava Y podrás ser feliz La llave abrir La llave abrir La llave abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás Verás Así Así Tus manos renuncir ¡Oh, sí! ¡Todos juntos! La llave abrir La llave abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar, tallar Hay que tallar Mucha espuma va a saber Verás Verás Así Tus manos renuncir En Little Big Farm Las cosas crecerán No olvides secar tus manos con una toalla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo cuatro volvieron con mamá Uno Dos Tres Cuatro Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo tres volvieron con mamá Uno Dos Tres Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo dos volvieron con mamá Uno Dos Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo uno volvió con mamá Uno Un patito se fue a nadar Un patito se fue a nadar Por la montaña y más allá Mami le dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Ninguno volvió con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Y los llamó cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y todos volvieron con mamá Es otro día soleado en Lelo B Farm Lelo B Farm Lelo B Farm Vamos todos juntos a cantar Los patitos crecerán Ya la fruta lista está Hay que cosechar Quiero el árbol sacudir Veamos lo que hay Una manzana roja es En mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Quiero el árbol sacudir Para poder comer Una naranja Rica está De gran sabor y color sin par Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Ya la fruta lista está Hay que cosechar Son bananas Qué rica es Y me las comeré cual chimpancé Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Esta es para mí Quiero el árbol sacudir Veamos lo que cae Mira cerezas Dulces son Sacude el árbol Es mejor Ya verán que al cosechar Compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para mí Pues compartir Es lo mejor En Lelope Farm Compartir es genial Tienes sueño Tienes sueño Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Lávate los dientes Lávate los dientes Duérmete 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 Tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño Mi bebé Mi bebé Ponte la pijama Ponte la pijama Y a soñar Y a soñar A soñar A soñar Tienes sueño Tienes sueño Mi bebé Mi bebé Te contaré una historia Tu historia favorita Y a dormir A dormir Tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño E de puritabilité Tienes sueño Y a soñar Y a tenes sueño También tengo Tienes sueño Tienes sueño Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá, ven a probar Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos hay que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces el árbol decorar ¿No quieres hacer linternas de igual y acá? Ven a la fiesta y vamos a bailar Pues en Navidad hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar En Lelovie y City Farm En Lelovie y City Farm ¡Felices fiestas! ¡Sí! Colosinas navideñas Muy sabrosas y dulces son Colosinas navideñas Prepararemos muchas hoy Galletitas recién horneadas Con glaseado las cubrirás Galletitas con formas de arbolito ¡Delicioso! Hagamos pasteles de Navidad Grandes, pequeños de mucha variedad Huelen ricos, su sabor es genial Cocinar es divertido Colosinas navideñas Muy sabrosas y dulces son Colosinas navideñas Prepararemos muchas hoy El helado es lo mejor Rico y dulce es su sabor En Navidad lo quiero yo ¡Vamos! Colosinas navideñas Muy sabrosas y dulces son Colosinas navideñas Prepararemos muchas hoy El tractor lleva el remolque sobre el lodo Sobre el lodo, sobre el lodo El tractor lleva el remolque sobre el lodo En la granja hoy La vaca en el remolque hace mu 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 El perro en el remolque hace cuac, 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 el pato en el remolque hace cuac, 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 en la granja hoy, el cerdito en el remolque hace oink, 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 el cerdito en el remolque hace oink, 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 en la granja hoy, el perro en el remolque hace oink, 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 oink Guau, 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 guau. El perro en el remolque hace guau, guau, guau. En la granja hoy. El tractor lleva el remolque sobre el lodo. Sobre el lodo, sobre el lodo. El tractor lleva el remolque sobre el lodo. En la granja hoy. ¡Gracias! 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 Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo te verás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar Cuando el sol se ha ido ya Tú nos muestras Tú nos muestras Tú brillas Estrellita, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 Ahora cuatro ranitas son blup, blup, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ranitas de colores y manchitas, comían deliciosas mosquitas, ñam, ñam. Una al agua saltó y allí se refrescó, y ahora solo tres ranitas son blup, blup, uno, dos, tres. Tres ranitas de colores y manchitas, comían deliciosas mosquitas, ñam, ñam. Una al agua saltó y allí se refrescó, y ahora solo dos ranitas son blup, blup, uno, dos. Dos ranitas de colores y manchitas, comían deliciosas mosquitas, ñam, ñam. Una al agua saltó y allí se refrescó, y ahora solo una rana quedó, blup, blup, uno. Una ranita de colores y manchitas, comían deliciosas mosquitas, ñam, ñam. Pero al agua saltó y allí se refrescó, y ahora ninguna rana quedó, blup, blup. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños aquí están, no dejan de cantar, y Papá Noel regalos esta noche les traerá. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños aquí están, no dejan de cantar, y Papá Noel regalos esta noche les traerá. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Comencemos! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa, Marrón Negro Blanco Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Negro Blanco Corre 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 Uno, dos, hacemos dos Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho y volteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Mmm, ricos panqueques Con banano y chocolate Uno, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho y volteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Arándanos, por favor ¡Nyum, nyum! Uno, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho y volteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Más panqueques Estos son para mamá ¡Nyum, nyum! ¡Nyum! Tres, cuatro, medimos y echamos